...medio musical, nuestra próxima invitada, ella es cubana, vive en Miami, tiene un éxito, varios éxitos en toda la América Latina, nos va a cantar el tema Alguien Como Tú y este aplauso para recibir a Susy Le Mans. No con cualquiera la piel se le quema por dentro y por fuera, no con cualquiera, escribo un poema sin ser en primavera, no con cualquiera, me atrevo a dejar a mi amiga la tristeza, no con cualquiera, porque a mi cualquiera, no me interesa. Quiere que ser alguien como tú, alguien como tú, con tu misma cara, Quiere que ser alguien como tú, alguien como tú, más quien te compara. Quiere que ser alguien como tú, alguien como tú, con tu boca linda. Quiere que ser alguien como tú, alguien como tú, para que Dios me brinda. Quiere que ser alguien como tú, alguien como tú, alguien como tú, Porque no con cualquiera, consigo llegar a mi alto bar, de amor encendida. Y no cualquiera, hacia la primera se roba, mi sabia escondida. No con cualquiera me atrevo a pecar, cuando la noche empieza, no con cualquiera, porque a mi cualquiera no me interesa de que sea alguien como tú, alguien como tú. Con tus alegrías, tiene que ser alguien como tú, alguien como tú, en mis tardes primeras, tiene que ser alguien como tú, alguien como tú, porque aunque me muera, tiene que ser alguien como tú. Si no eres tú, no será cualquiera. Alguien como tú, alguien como tú, con tu misma cara, tiene que ser alguien como tú. Alguien como tú, con tu misma cara, tiene que ser alguien como tú. Alguien como tú. Gracias. 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 Gracias.